Siempre que se pierde, bueno, primero no te vas contento, pero sabíamos que jugamos contra un gran equipo, era un equipo que ha sabido jugar muy bien los tiempos, ha aguantado bien el primer tiempo, sobre todo el Ardeon último, de la última parte del primer tiempo, y después creo que nos ha condicionado mucho el gol. Nos ha condicionado porque hemos tardado en el racional, ellos se han repregado bien, e incluso nos han creado una ocasión de gol de un fallo nuestro, pero bueno, creo que hemos tenido dos o tres opciones para poder, por lo menos, empatar, y me hubiera gustado haber visto el empate, porque creo que en ese Ardeon final hubiéramos tenido opciones incluso de haber ganado, pero bueno, nos fuimos capaces de empatar, es complicado, bueno. Pero nos falta un poquito de elaboración, ¿no? Es que era complicado, porque un equipo que ha presionado, nos pasó igual que el Caribe, un equipo que no ha presionado mucho, que el campo para nosotros, las dimensiones, es orgánica porque estamos muy cerca de todo el mundo, y bueno, si el equipo está ordenado, el equipo efectivamente está bien, como fue el caso del Caribe y este caso del San Roque, del EPE, pues entonces nos ha obligado a no estar a gusto en el campo. Creo que no hemos jugado más, no hemos elaborado más, porque el rival no nos ha dejado. Hemos podido entrar algo por banda, hemos creado situaciones de dos contra uno en banda, hemos tenido centros, pero era difícil elaborar por eso, pero por el buen trabajo de esos rivales, no creo que sea cual de mérito del equipo. El estado de los universitantes se ha quejado no solamente de la dimensión, sino también del estado del periodo de juego. ¿Tú realmente quejas o no? Yo que me voy a quejar en cómo estamos. Yo abogaría porque estuviera en las calles limpias primero, que estuviera todo bien, si está la economía como está, no podemos tampoco exigirle al ayuntamiento que se gaste un dinero cuando no lo hay. Nosotros tenemos que amordarnos al campo, sabemos que nuestro campo, sobre todo, como no tenemos alternativas, pues tenemos que entrenar mucho en él y cada vez va peor, pero nosotros, yo no me voy a quejar, ni tenemos derecho a quejarnos porque entiendo que ha sido un buen trabajo. Creo que el campo está lo mejor que se puede estar, porque la gente del ayuntamiento lo está intentando hacer, lo que pasa es que es complicado. No es excusa porque además el campo está malo para los dos. La verdad es que yo creo que si hubiera estado al campo menos aún, hubiera hecho menos partido, tanto por el San Roque como el San Roque de Pepe. Pero no es excusa del campo, ni tampoco voy a llevar en un momento dado a criticar el trabajo del ayuntamiento que creo que se está haciendo estupendo. Hacer lo que puede, que no es poco. Diego, hoy ha debutado dos jugadores jóvenes. ¿Cómo va a ver el trabajo de Chacon y de Estoica? Bueno, sí, Javi ya debutó la semana, el partido anterior, un ratito. Antonio, si ha debutado y Diego ya ha jugado y titular, bueno, son chavales estantando. Creo que han estado, que no han desentonado, que es mucho para un rival que estaba como estaba el partido muy exigido. Yo creo que no han desentonado, esa es la historia. Tenemos nosotros una exigencia grande porque queremos hacer cosas importantes y si lo podemos hacer con gente que está saliendo de abajo, pues mucho mejor. Yo estoy muy contento tanto con el trabajo que han hecho los chavales porque la verdad nos ha notado que son jóvenes que están empezando y eso es importante como el trabajo del equipo. Yo creo que el equipo trabaja muy bien, hasta la última hora hemos tenido opciones, o que sea, a base de balones largos que ellos eran fuertes con Ale y con Germán. Pero bueno, el equipo lo ha intentado, entonces no le puedo discriminar nada, ni a los nuevos, ni a los que suelen jugar normalmente. ¿Y a la jugada del rol de ellos, cómo la ve usted? ¿Ha sido como un despiste de todo el equipo? No, creo que elegimos mal. Elegimos quedarnos parados para que ellos caigan fuera a juego y será la circunstancia que no la toca a nadie. Creo que hemos elegido mal. Con equipos como he hecho uno puede elegir mal y eligen mal una vez. Creo que hemos tenido dos fallos importantes, en uno de ellos ha sido gol y en el otro hemos tenido la opción de creo que ha sido de Suárez. Y hemos podido incluso ir uno con 0-2, después hemos tenido la opción también de empatar con el penalti, pero creo que el gol ha sido un fallo y creo que hemos elegido mal. Pero bueno, nosotros el año pasado ganamos muchos partidos, con goles que no le tocaba a nadie, había caído la moneda de la otra parte. Y bueno, ya te digo, no le puedo reposicionar. Dos fallos está muy bien, lo que pasa es que jugamos contra equipos buenos y eso se paga. Con mayor parte. Sí, perdona, ¿ve usted a este San Roque como salido aspirante? Yo lo he dicho durante la semana y además lo digo con información. Yo he visto tres partidos de él y yo esta semana he dicho que creo que es el mejor equipo de terceras. Entiendo que el BKB va a otra historia, ha firmado futbolistas con una proyección tremenda, pero incluso proyección tremenda para empezar a pensar en que en un futuro puede jugar en el primer equipo. Y San Roque no, San Roque se ha dado una vuelta por Sevilla y se lo ha dado muy bien. Ha ido a Mairena, ha ido a Alcalá y ha ido a Coria y ha elegido lo mejor. Yo hubiera hecho ese mismo equipo porque me gusta mucho. Y creo que Ceballo y la dirección técnica del equipo a eso es, creo, para mí, que es el mejor. Lo he dicho, lo dije el jueves y lo repito hoy. Creo que es el mejor equipo de terceras porque es un equipo que además de jugar, trabaja como el demás. Y eso en terceras es muy importante. En campos como estos se van contra el San Roque en el EP unos cuantos y ha sido capaz. Yo creo que este campo que el año pasado fue un fortín y queremos que sea un fortín, bueno, pues ha sido capaz de sacar otros puntos porque entiendo, yo te digo, que lo dije el jueves y lo repito hoy, creo que es el mejor equipo de tercera porque está hecho con mucha y muy buena intensidad. ¿Y cómo del equipo de cerca está el San Roque con respecto al equipo del EP? Yo creo que ellos son mejores. Lo que pasa es que en el campo hoy no se ha visto esa diferencia. Yo entiendo que ellos han hecho una muy buena plantilla, nosotros también tenemos una buena plantilla, pero hoy esa diferencia no la ha reflejado al marcador y no la ha reflejado al juego. Es verdad que ellos han entrado, sobre todo en la primera fase del partido, han tenido mío, no han creado tampoco situaciones de incertidumbre y nosotros por contra. Hemos tenido dos o tres al final de la primera parte, ya te digo, el gol nos ha condicionado mucho y después no hemos sido capaces de empatar, pero ya te digo, por la buena laguna. Yo creo que somos un equipo que le puede competir. En circunstancias normales, yo creo que hoy hubiéramos sacado un punto, en circunstancias normales y eso tiene mucho mérito. Ya te digo, hemos jugado contra el mejor equipo de lo que es tercera línea. Como se llama la atención hoy, que no se ven ni en el once ni en el titular ni en el ronquillo, de acuerdo a que usted siempre ha categorado como el buquete y el perro, como Ismael. ¿Que ha sido lesiones o de elección técnica? No, no, es una elección técnica. Nosotros tenemos una elección muy grande y tenemos que estar al 100% todos. Unos dan al 100% de una forma, otros lo dan de otra. Entonces nosotros necesitamos la mejor versión de Ismael. Como en los dos últimos partidos lo hemos visto, hemos estado por otro futbolista, como Estoico, que está trabajando muy bien, después Juan Marcazalino. Ha sido la elección técnica, porque entiendo que este año tenemos un buen fondo de armario y entonces vamos a intentar aprovecharlo. Hoy no nos ha salido, lo hemos hecho con las mejores intenciones. Creo que Ismael nos va a aportar mucho, pero él tiene que ponerse al servicio del equipo. Toda esa potencia que tiene, tiene que ponerse al servicio del equipo. ¿Cómo está Nacho? Porque has pillado el penalti y Berta afirma que has podido perder un punto ahí. Bueno, Nacho lo va a pasar mal, porque además es un profesional. Pero yo nunca digo quién tira el penalti. Normalmente el anterior vez que fue un penalti, que hubo un penalti, lo digo Manuel. Yo no abogo por eso. Yo abogo porque sé lo que he sido futbolista y sé que coge el balón, que tiene confianza. Nacho quería meterlo, pero creo que lo ha tirado mal. Y él lo va a pasar mal porque él sufre mucho, es muy profesional. Y nada, intentaremos animarlo y que esta semana la pase lo mejor posible y que llegue pronto el partido de Alcalá. Porque yo creo que Nacho es... Pero Manuel, digo Nacho ha sido siempre el jugador que ha llegado a los senales. Porque en el pasado todos los candidatos lo ha metido. Vale, pero son circunstancias... Yo creo que hoy no lo ha tirado bien. Lo tira bien y, hombre, sin desmerecer a los semis, que bueno, que siempre para un penalti siempre es complicado. Pero creo que no, no... Ha sido más fallo de Nacho que hacer por los semis. ¿Cómo puede ser esta derrota esta en el vestuario? Bueno, ninguna derrota. Tampoco... Y en casa, ¿no? Ya, en casa, yo creo que... Sinceramente, hoy, entre comillas, y que no se saque de contexto, hoy se puede perder contra el San Roque de Dios. Porque es muy buen equipo. Lo que no se puede perder con el San Juan. Porque creo que somos mejores que ellos. Si le creas cuatro ocasiones y digo, no, no, no le metes, algo más has hecho. Hoy no. Hoy podemos perder, incluso creo que no lo hemos merecido perder. Pero contra el equipo de potenciar, entre comillas, siempre que te dejes el lápiz en el campo, como está casi hoy. Yo creo que tenemos que estar más preocupados por el San Juan que por el partido de hoy. A mí me hubiera gustado porque hoy ha venido mucha gente de la base, hoy tenemos la presentación. Y me hubiera gustado que hubieran visto ellos un ambiente de fútbol, que hubieran visto un buen ambiente de fútbol. Y me hubiera gustado que por lo menos hubieran visto esa remontada, porque nosotros ya lo hemos hecho mucho a veces. Y me hubiera gustado el último partido en casa. Esto refuerza mi teoría que este año es muy complicado la cosa y que hay muchos equipos que aspiran a cosas. Sufrimos mucho contra el Cádiz, no fuimos capaces de cumplir contra el San Juan. Y hemos sufrido y hemos perdido con el San Roque de Pepe. Pero nos queda otra que no trabajar, sino trabajar mejor todavía. Porque algo malamente tiene que estar haciendo. Tenemos que trabajar todavía mejor. Entonces esa es la idea. Yo creo que anímicamente nos tiene que afectar si nos tiene que reforzar la idea de que tenemos que hacer mucho más para ganar partidos. ¿Vale? Bueno, muchas gracias.